Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal Jimmy Zona de Pruebas. El otro día me fui a dar un paseo. Mientras estaba paseando, estaba pensando en el vídeo anterior cuando comemos patatas chip de bolsa. Y digo yo, ¿y si hago patatas chip de bolsa casera y gigante? Bienvenidos con Jimmy, especialista en comida gigante. Necesitamos patatas, sal, leche, aceite. ¡Empezamos! Primero, pelamos las patatas. Cortamos las patatas. Y hervimos las patatas. Arrancamos la máquina. Echamos las patatas. Ahora, aplastamos las patatas. Echamos un poco de sal a las patatas, un poco de leche a las patatas. Mezclamos las patatas. Pues tiene buena pinta. Pues me ha salido bueno. ¡Siguiente paso! Este va a ser el tamaño de nuestra patata. Cortamos el papel al tamaño del molde de nuestra patata. Echamos la patata dentro de nuestra manga pastelera casera. Echamos un poquito de aceite para que no se nos pegue. Empezamos a darle forma a nuestra patata gigante. Ponemos otro papel encima. Amasamos la patata. Ahora, hacemos la forma de la patata. Ahora le vamos a dar la onda. Lo metemos en el horno. Aquí tengo mi patata frita gigante. Pues ha quedado que te cagas. Oler huele como a patata de bolsa. ¡A probar! Me sabe igual que una patata de bolsa. El sabor es como el de las patatas de bolsa. Pero sin tanto aceite. La textura es súper crujiente. La pinta y la forma me han salido muy bien. Pero estoy innovando. He inventado la patata gigante bicolor. Es curioso porque han salido hasta las ondas. ¿Qué forma más bonita tiene? Mira qué forma. ¡Hostia, qué guapa! Estoy enamorado de la patata frita. ¡Conclusión! No es porque lo haya hecho yo, pero me ha salido que te cagas. Estoy súper contento. Podéis hacer lo mismo, pero con un tamaño estándar. Pero una hora para 12 patatas, no sé si vale la pena. Puedes hacer una patata gigante para sorprender a tu familia y amigos. O a ti mismo. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Activa la campanita para estar atento o atenta cada vez que suba un nuevo vídeo. Deja tus comentarios aquí abajo. Y amigos y amigas, bye bye. Quiero dar las gracias, como siempre, a todos mis suscriptores. En esta ocasión quiero saludar a Berti por el apoyo y por estar siempre pendiente de mi canal. Y un fuerte abrazo. También quiero saludar a Dipa, a Gonzalo, a Nacho y a Óscar.